...de la población de Alima, de cuyos habitantes, antes de dicho momento histórico, tenían que trasladarse hasta la ciudad de Juanjo, Cano de Justicia. En tal sentido, se presentaban ante tal situación una serie de inconvenientes, que son problemas, barreras, libros económicos, geográficos, sobre todo culturales. Simplemente, ante esta situación, muchos justiciables eran disuadidos a tener que enfrentar este camino pederoso para alcanzar la ciudad de Juanjo, negándose a miles de ciudadanos vallaninos en este tiempo de poder tener acceso a algo tan esencial que la Policía. Pero fue un estado de cosas de afectación, de acceso a los órganos jurisdiccionales inaceptables dentro de un estado constitucional de derechos. Y en virtud de ello, escuchando el clamor al ciudadano, se emitió la ley 25.147. Se dio el primer paso de esa manera, constituyéndose, instalándose la Corte Superior de Justicia de Ucayani, en el 17 de abril de 1993. Aunque a la fecha es imposible que esta Corte Superior, bastante joven, ha alcanzado importantes logros, importantes objetivos, y ha crecido considerablemente. Pero, pese a aún consideramos, somos conscientes de que todavía nos falta ejecutar más acciones, para lograr recuperar la confianza en la ciudadanía, que también se ha incrementado, mostrándose muchas veces, esquiva y crédula desconfiada ante el sistema de administración.